Ellas empezaron bailando al mismo ritmo, pero hoy, un abismo de polémicas las separa. En realidad yo, mira, me han pasado tantas cosas, yo pecho a las balas siempre nomás. Obviamente que mi prioridad es la familia, pues yo es lo que elegí. ¿Cómo fue que la vida de las cocoteras se diferenció tanto una de otra? Sí, eran Maura Rivera y Yamna Lobos, dos sexys chicas que miraban el futuro desde el mismo paso de baile. Tenían pololos taquilleros, eran reinas de la discoteca y querían avanzar en el mundo del espectáculo chileno. Y arriba, baila que baila, con la cocotera, tres, dos, uno. No, un disco, una canción. Ah, ya, una canción. Le ha ido súper bien, en el verano les fue muy bien, sacamos un disco de oro. A Maura no le gustan las polémicas, a Maura no le gusta estar involucrada en polémicas y siempre ella lo ha hecho notar. Entonces yo creo que son dos personalidades completamente diferentes, pero no por eso cada una tiene su encanto. Casi diez años después, Maura Rivera es apodada la Victoria Beckham chilena. Mientras ella es rostro de campañas publicitarias, su colega de baile da que hablar por polémicas como esta. Ella está apelando a medio mundo y en realidad lo que se escucha ahí en el audio es nada comparado como ella se refería a la gente. O sea, es demasiado ya la desfachatez con que ella habla de la gente, siendo que para mí al menos eso no corresponde. No hables tanto, puedes sufrir antes de tiempo. Así es, una conversación telefónica donde Yamna Lobos habría hablado mal de los apoderados y alumnos de su academia de baile, tiene la farándula en llamas, ya que no es primera vez que esta ex-cocotera sale a la palestra por sus polémicas. Para mí ella es una persona totalmente mitómana, debería aprovechar la pantalla para pedir disculpas, para ponerse la buena con la gente, para bajarle el perfil al asunto, pero no seguir atacando o buscando que quién subió el video, qué le importa a ella. ¿Tú crees que manipularon entonces tus palabras? Están, sí, están súper bien editadas, súper bien pegadas, porque son conversaciones, si uno no conversa sola hay preguntas de por medio, y yo estaba hablando de un contexto, estábamos hablando de unos videos que íbamos a hacer de otra cosa, entonces no de una clase, no en una clase, no de mi alumno, entonces es como eso, pero ahí en el video le ponen como que yo me refiero a eso, y es una maldad súper grande, ¿cachai? Es como hacerme daño porque sí. Ya menos lobo me debe aproximadamente 50 millones de la sociedad que ella hizo un cumplimiento de contrato que se fue escapando como una rata, segundo, me debe la cena, me debe un vestido que me dejó plantado, que me pidió que se lo hiciera, que tengo hasta el apoyo de las conversaciones en WhatsApp, de lo que ella me pidió, y después salió que no lo quería porque tenía una costura al medio, yo le expliqué todos los detalles como era, y así un montón de cosas. De las partes que él me acusa yo lo tengo todo comprobado y firmado por él, entonces que ya la corte, que ya la corte. Nada, entonces. Nada. Lo encuentro muy feo que se esté filtrando algo así, o sea, lo encuentro de muy mal gusto. Yo siempre he sido la idea de que los platos sucios se lavan en casa, y si Yamna está trabajando con gente así, que tenga cuidado. ¿Qué debe el arriendo? ¿Qué se peleó con una panelista de farándula? ¿Qué disputa el amor de su pololo con la mánager de este? Son algunas de las noticias que hemos escuchado de Yamna Lobos. En cambio, Maura Rivera se casó, tuvo un hijo y se fue a Europa a vivir una vida de ensueño. Sin contar que cuando vuelve, se la pelean para entrevistarla, de distintos programas. La Yamna baila a las cocoteras, ¿qué recuerdos tienes de eso? Nada, espectacular, lo pasamos increíble y hasta el día de hoy la gente recuerda ese dúo, las cocoteras, cuando cantábamos, no cantábamos nada en realidad, pero lo pasábamos bien, bailábamos y doblábamos. Y nos arreglaron harto en la voz también, no, pero en fondo era una humorada que la gente lo tomó como un harto cariño. Incluso la SCB todavía no está pagando por esa canción. Atrás quedaron los Jason Heredia, Jordano Barrios y las supuestas peleas con la propia Yamna Lobos por algún amor farandulero. Maura cambió de una forma en que ha destacado la elegancia y la belleza. Es que me casé, tengo un hijo, entonces obviamente donde vaya mi marido, que es su trabajo y así, voy con él. Obviamente que mi prioridad es la familia, porque yo es lo que elegí. Oye, de repente la gente no te dice, hoy Maura te echamos de menos en la tele, nos gustaría verte bailar. La gente sí, bueno, en Instagram, donde más tengo comunicación con el público, siempre me dicen que me echan de menos y todo. A mí me encanta bailar también. Yo en Rusia seguí tomando clases de varios estilos, pero lo que es show, espectáculo, a mí me encanta. Y creo que, no sé, algún día quizá volveré, no lo sé. Yamna Lobos evolucionó de una manera muy distinta y aunque siguió soltera, sus amores dieron que hablar en la farándula chilena. Cristian Arriagada, Tiago Cuña y hasta un supuesto amarillo con Fernando González son algunos ejemplos. No puedo dejar de preguntarte y el amor, porque se habla de Artur Logunov. No sé, no sé que se hablan tantas cosas que ya no sé. Me entrego, me entrego, me entrego, me entrego, me digan lo que quieran. ¿Hay una amistad ahí o no? O algo más, algo. No, somos amigos. ¿Sí? ¿Estás conocida? Sí, estamos, somos amigos. Estamos ahí, como somos del grupo de amigos, una cosa así. Pero hoy, las cosas entre las cocoteras son muy distintas. Y mientras Maura se dedica a apoyar a su popular marido, el futbolista Mar González, Yamna Lobos tiene que responder a por qué hablo mal de los apoderados y alumnos de su academia. Yamna Lobos deja de mentir, deja de mentir y crece un poco como persona. No tienes pelos en la lengua para tratar mal a la gente. Y eso, así no vas a llegar a ningún lugar, así que cambia. Es un buen consejo. Eres súper despota, por favor. No seas más orgullosa. Pide disculpas. Asume que las embarraste, en realidad. En realidad, yo, mira, me han pasado tantas cosas. Yo pecho a las balas siempre, nomás. Como digo yo, la frente en alto. No he cometido nada del otro, no he hecho nada malo, nada del otro mundo. No es algo que nos haga el común de las personas, normal, cuando estáis en confianza y echando la talla. Yo creo que a Yamna le falta un poco de cercanía, a lo mejor, con el de Mada Rida, que yo creo que le ayudaría mucho a ahuyentar todas esas malas vibras que tienen alrededor. ¿Cómo fue que la vida de las cocoteras se diferenció tanto una de otra?